Le dije, ustedes han cometido el peor error de sus vidas. Ellos no negociarán por nosotros. Ahora que tienen norteamericanos secuestrados, tienen algo de qué preocuparse y pagarán por eso. Cuando el avión se estrella, la pelea comienza. Se empieza a usar una parte considerable del dinero del Plan Colombia para intentar un rescate de los secuestrados. Desde el mismo momento en que los contratistas norteamericanos fueron secuestrados, el gobierno norteamericano dispuso de un apoyo especial en las operaciones de inteligencia con el fin de ubicar y lograr el rescate de los norteamericanos. Bajo las órdenes del exgeneral Mario Montoya, expertos en inteligencia colombianos se dedican a interceptar las comunicaciones entre el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, y el comandante César. La misma dinámica del plan nos va marcando los pasos para pasar de la escucha a la interferencia y a la suplantación. Una vez que la radiooperadora del Mono Jojoy es suplantada, la inteligencia militar colombiana envía la primera orden a la radiooperadora de César. La segunda, en el sector de Carurú, completa la información, cambio. Inicia la operación jaque cuando le enviamos la segunda orden. Junte a todos los secuestrados en un solo grupo y muévalos hacia un sitio donde pueda llegar una misión humanitaria que los va a llevar del área de César hacia otra área donde se encuentra el nuevo cabecilla de las FARC, alias Alfonso Cano. Nos hicieron marchar hasta salir de la selva. Avanzamos por una zona donde había población civil. Veíamos pequeños pueblos y pobladores al borde del río, lo cual es muy inusual para los secuestrados. Eso casi nunca pasa. Las FARC son muy cuidadosas con eso. Luego de una travesía de casi un mes, el grupo conformado por William Pérez, Ingrid Betancourt y los tres ciudadanos americanos llega a una finca de las FARC. Finamos de pasar mucha hambre y nosotros decíamos, ¿qué estará pasando? ¿Qué irán a hacer ellos? ¿Por qué están tan amables? Al mínimo van a sacar pruebas de supervivencia y nos quieren, nos dicen que nosotros nos vean otra cara. Nos trataban como humanos, con mucho esfuerzo. Eso es algo que ellos nunca hacen. Y escuchamos en las noticias algo sobre una comisión europea que iba a tener acceso a las FARC. Eso era increíble. En esos días, arriban a Colombia delegados europeos, quienes vienen negociando un acuerdo humanitario con las FARC para facilitar la liberación de Ingrid Betancourt. En el primero, pues no quiero... Entré la noticia que ellos estaban en la selva colombiana buscando el intercambio con Cano. ¿Para qué? Para confirmarle a César y a su gente la novena nuestra. A los 15 días llegaron los otros dos grupos. Y sabíamos que habían llegado porque escuchamos las voces de los otros secuestrados. Preguntando a los otros compañeros que cómo estaban, que por dónde habían estado y todo. Esa conversación es que tiene uno ahí cuando se encuentra con otros secuestrados. Yo solo espero que el güler lo vaya bien, hermano. Estamos mal. Ese día no ganamos la media. Nuestra jita, hermano. Los rumores que circulan dentro de la finca obligan a los guerrilleros a revelar más detalles sobre la comisión humanitaria que está por llegar. Teníamos nuestras sospechas y uno de los guardias nos dijo vamos a moverlos en helicópteros. Eso nos tomó por sorpresa. No va a venir un helicóptero, un helicóptero para ustedes. Ahí viene la comisión. Si ellos se van a quedar, la comisión de pronto se queda un día o dos días hablando con ustedes. O de pronto se los lleven de ahí. Pero no sabemos más. No sabemos más. Para los secuestrados, el sonido de los helicópteros significaba peligro. Sabíamos que en caso de que se intentara un rescate, las FARC deberían matarnos. Ya habían asesinado a dos grupos de secuestrados. En el 2003, un intento de rescate por la vía militar termina en que las FARC asesinan a 12 secuestrados. Cuatro años después, 11 diputados son asesinados de nuevo por sus captores con tiros de gracia, cuando dos frentes guerrilleros se enfrentan por equivocación. Nosotros sabemos que estaban muy cercados. Es que los aviones eran 24 horas encima de nosotros y los helicópteros también. 24 horas. En tres ocasiones, mandaron terroristas a revisar el terreno por donde íbamos a caminar. Iban tres y regresaba uno. Estaba tan cerca el ejército que nos tocaba salir corriendo. Colombia siempre ha enfrentado una controversia sobre si se debe o no intentar un rescate de los secuestrados. Ingrid Betancourt pertenecía a una familia de alto nivel en la sociedad. La familia y los amigos presionaron mucho al presidente para evitar su muerte. Debido a su relación personal con miembros claves del gobierno francés, su rescate con vida se convirtió en un asunto nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.